aquí está la antena que está el trasto este aquí está todo como ahí para allá pero del tirón nos pilla ese con esa pedazo de arma y con esa pedazo de mira y estamos secos el detector de signals es un dispositivo tactical que revelará la posición de outlanders dentro de la área de la radio aquí va a haber más gente, voy a moverme se le van a enchufar me ha dejado en la mierda quien haya sido que me ha disparado tú a lo mejor ha sido ese mismo pero no le he visto, es que no le he visto ni sacar el arma pero me ha dejado en la puta shit es que a veces esto va con un lag muy raro, es una putada tío con dos cargadores se viene el rata tío que miedo tiene la gente de perder munición si os podéis fabricar en la base tío como os venís con dos cargadores menudos pusis tío ya está, el sniper ahí está el sniper ojalá le pudiera pillar de espaldas tío o pillarle ahí un fragante y te lo juro vale estoy, vale lo que está aquí está ahí yo voy a probar de cogerme esta mierda yo voy a probar de cogerme esta mierda me voy a probar de cogerme este me voy a probar de cogerme la yo voy a probar de cogerme la pero voy a probar de cogerme las abastad ¡No! Menos mal. Vale, ha venido alguien aquí, ¿eh? Tenemos que cazarlo. Hay que dejar que se confíe. Yo le he oído detrás de la casa roja. Por ahí. Seguramente debe estar encampeando pensando... Acaban de abrir el contenedor. El tío que lo ha abierto tiene que estar ahí. Y debe estar pensando o bien que estoy dentro... O no sé. No sé qué debe pensar. Pero se ha quedado ahí quieto que no se mueve. Qué puta paciencia, loco. Pues aquí me tengo que quedar. Yo no me voy a mover. Se ha movido, ¿eh? Se ha movido. Ya. Sí. 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 Toma, chulo ¿Qué tal? Parda tú, rata Yo estaba arrastrando el tío Rectando como una mierda tú Madre mía lo que tiene este Madre mía lo que tiene este Estoy solísimo A ver que tiramos a esta mierda El tío va con putas balas de escopeta Queden por culo a esto Queden por culo a esto Queden por culo a esto Joder, tengo que... Voy a tirar cosas Esto fuera Me llevo esto Y... Eh, no he podido llevarme más Me van a pillar aquí Bueno, la gente está centrada en otras cosas Mira, más munición de escopeta Qué asco Ahora sí Difícil elección, ¿eh? No Me voy así tal cual Aquí atrás tengo una salida Vamos a marcarla para no... No hacernos el lío Vale, acá abajo Yo con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8, brother Me conformo Bien, ya la hora Bien, ya la hora Porque la rata Tiene la de ganar Entonces, si vas a jugar con ratas Te conviertes en rata Y... Y gana quien más paciencia Tenga o no sé Yo a este tío que estaba rectando por el suelo De verdad De verdad que se ha pegado un buen rato Haciéndose el seto Y luego rectando el hijo de puta No sé, no sé Me ha sorprendido Lo he visto rectando delante mía O sea, increíble El nivel de ratelismo Que tiene la gente Pero nada No nos hemos llevado el loot Importante Pero nos hemos llevado el... El contenedor Que con eso me conformo Así que nice Saímos vivos Y con montón de loot Mira eso tú Madre dios Madre dios Que de balas No sé si ir aquí Es que están las dos cajas juntas Renta mucho ir a por las cajas Porque están las dos juntas No sé si irá Aquí Cuidadito Cuidadito Con la suerte que tenemos últimamente Vale Oigo a alguien Vale Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! Vale, uno que llevaba arma está frito. ¿Dónde vas con tan pocas balas, loco? Se llevan muy pocas balas la gente, ¿eh? Parece que les da miedo, ¿eh? Llevarse munición, tú. Por aquí hay un botón, pero la caja, ¿dónde está? En teoría, aquí tiene que haber una caja. No sé de aquí. Y la caja fuerte. Me marca aquí, pero no sé dónde. ¿Cómo no sé en esta casa azul? Al final me mata el de la puta, tonso. Mira, aquí es. Te voy a cerrar aquí, no me fie un pelo. No está el loot de la caja, tío. Han entrado por aquí. No me digas que se lo han llevado ya a un puto low, tío. O sería esto que tenía el tío. A ver. Puede ser que... Sí, yo creo que sí. Esto que tengo es lo de la caja, vale. El que he matado ya había abierto la caja. Ok, ok, ok. ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Qué buena! ¡Qué rutazo! Y han faltado el drop A ver, ¿tengo sitio para el drop? Sí, todavía sí Y tengo que abrir la caja de los botones ¡Vámonos! ¡Vámonos! He oído pasos por ahí No me tiene un pelo ¿Cómo cae tan lejos el puto loot, tío? Joder, macho, tío Yo pensé que estaba relativamente cerca Ahora se lo va a pirar una rata Que no ha hecho nada en toda la puta partida Y se lo va a llevar Mira, ya está, ya lo tiene ¡Me cago en la puta, tú! A ver, ¿qué salida hay? ¡Fua! Tengo que tirar recto para allá Lo tengo que cazar, ¿eh? Como sea ¡No! Se lo va a llevar, tío Me cago en la puta vida mía Míralo, está ahí Ah, no, pues este no lo tiene Se escapa el loot Se va a escapar el puto loot Me cago en la leche, tío Uy, estoy cansado y reventado Tengo que caminar un poco Ya no lo veo, eh No me digas que se ha pirado, tío No me digas que... Ya no lo... Ya no me sale en el... No me digas que se ha pirado, tío Bueno, pues nada No nos vamos a quejar Saímos vivos Hemos matado un par de capullines Y nos llevamos bastante loot Amor E te amo No me gafo Ete Mi Es . Y Y Y Gracias por ver el video.